Mario Riestra Piña fue uno de los principales aliados del morenovallismo y en esta elección lo veremos compitiendo en el Distrito 12 como candidato a diputado federal por el PAN. El mayor impulso a su carrera política ocurrió en 2010, cuando se convirtió en diputado local. Como legislador en el Estado, fue pieza fundamental para que en el Congreso se aprobaran reformas que beneficiaron la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle. Destacan la realizada la Ley de Deuda Pública, con la que los PPS no se consideran deuda. El Congreso del que formó parte permitió concesionar el servicio de agua potable y que los municipios también accedieran a concesiones para el servicio de alumbrado. Cuando Mario Riestra terminó su encargo como diputado local en 2014, se convirtió en secretario general del Ayuntamiento en el gobierno de Antonio Galifayán. Este cargo lo ocupó hasta octubre de 2017. Inmediatamente después, se incorporó al gobierno del Estado que encabezaba Antonio Galifayán y ocupó un cargo al interior de la administración hasta inicios del 2018, cuando se convirtió en candidato a senador. Es sabido que el PAN perdió la mayoría de los puestos de elección popular en 2018 y uno de los damnificados por el efecto López Obrador fue Mario Riestra, al quedarse fuera del Senado. Tras la muerte de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en un accidente aéreo, Mario Riestra intentó deslindarse de ellos. Incluso llamó al exgobernador autoritario y pragmático, hecho que criticaron varios actores políticos. Esto porque Mario Riestra fue uno de los principales beneficiarios del poder en el gobierno de Rafael Moreno Valle e incluso integrantes de su familia. A casi tres años de quedar fuera en cargos de elección y en cargos de la administración pública, Mario Riestra compite por una diputación federal. ¡Gracias!